me tengo que acomodar aquí para el ingreso al invitado suegro le gritan suegro por la calle ahora sí la pelada que tiene un gran amigo señores a esta hora de la mañana gran actor el señor cristian tapan qué dice cristian amigo compañero de gran batalla y eso quiero que la señorita bogotá ahorita no es un chaparro hermano que les dan que más voy a ver a qué nuevo look para el personaje si estamos haciendo una serie con semeo los mismos de la ronca y de la promesa ok que se llama fugitivos y soy un personaje antagónico bienvenido a que hace gracias a su casa cristian que chévere verlo por acá tenerlo a los amigos es difícil no sabe lo que preguntar nos conocimos como unos 15 años y unos 15 años montamos moto juntos también rumbiamos cuando montamos moto para bailar esa la intriga de todos aquí tengo dos pies izquierdos yo no me acuerdo de lo bailando perfecta lo tiene hablando pero no bailando cristian ya salgamos de esto aquí hablemos de la suegra aquí nos hacemos quedar mal mutuamente bueno la suegra don cristian tapan bien bien pues este cerrando el plan time de caracol que se me parece que es como una novela muy familiar una novela que es para todos sí que nos hace olvidar y un ratico de tanta violencia de tanto problema social de tanto trancón pero cuando ayer por ejemplo entonces creo que es una novela que la gente se divierte se entretiene los personajes son muy tipo los personajes tienen un poder de identificación con la gente muy grande y pues realmente es un drama light que es entretenido quiero decir en ninguno ninguno ahí la novela no es una novela pretensión sin ningún sentido sino en el único punto que es entretener y divertirme entretener y divertir algo muy diferente al papel que hiciste en escobar pues yo yo cuando dice escobar venía de una serie que se llama la promesa no sé si entonces fueron dos personajes como muy oscuros muy densos muy fuertes entonces cuando cuando terminé lo de escobar me salió la película del control de dago garcía y esta y esta novela fueron como dos cosas que me hicieron hacer catarsis porque lo otro era muy pesado yo no quiero decir que uno se lleva a los personajes a la casa porque en mi caso no pasa habrá algunos que si en mi caso no pero si hay una energía que durante 11 meses viviendo en medellín 11 meses metido dentro de este personaje metido dentro de esta historia donde nos contamos una cantidad de cosas donde tenemos la réplica de gente que conoció a los personajes que lo vivió que de una ciudad como medellín que lo vivió todavía más fuerte que bogotá entonces era imposible no quitarse la energía yo diez meses viviendo con el chile con el topo con escobar entonces yo desayunaba con el chile con el topo y vamos en la camioneta del chile pero llegamos a grabación el chile topo con escobar y llegamos a cenar en la noche el chile topo con escobar entonces pero pero venga cristian cuéntelo que le pasaba por ahí usted cogía un taxi no le cobraba la carrera no le decían patrón llegaba a los restaurantes no le cobraban invitación en todas partes era es complicado de contar una cosa pues obviamente es como entre los amigos contar la anécdota pero siempre en televisión nacional y al aire es complicado contarla porque porque no está bien que pase eso porque nosotros no queríamos hacerle apología a los personajes sin embargo muchos de los personajes tuvieron un poder de identificación que uno se subía a un taxi y el del taxi le decía o no oiga hermano mucho gusto patrón en conocerlo que no sé qué no no yo soy cristian hermano yo soy el actor que interpretó no 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 para mí usted es el patrón para dónde lo llevo yo no empecé hermano pues para tal parte claro que sí cuando me voy a bajar cuánto leo no 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 yo que le voy a cobrar a usted hermano yo soy un actor yo me llamo cristian sí sí me tiene que cobrar yo no soy el primo de escobar no 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 yo no 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 es una cortesía de la casa igual nos pasaban y nos invitaban a una cerveza nos invitaban a un restaurante pasaba y yo creo que eso es forma de hacer catarsis la gente con toda esa violencia que se vivió en los ochentas y al verla recreada otra vez pues siento que no saben cómo asumir o qué rol tomar ante estos personajes en frente ahora una cosa era por ejemplo andrés salía del set y se quitaba esto y quedaba calvo y la cosa pero hermano yo con el pelo pintado en el bigote negro no era de maquillaje sino que te había dejado crecer el pelo te lo habías pintado yo vivía con eso claro si había unas cosas de maquillaje que nos hacían muchas líneas de expresión muchas líneas de expresión el personaje estaba ahí obviamente era su bigote era su pelo pero había muchas cosas de expresión yo hacía una cosa con la cara como hacia abajo salía cansado de acá pero pero siempre 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 los personajes malos tienen ese ese poder de identificación con la gente cosa que a veces no lo entiendo porque aquí estamos contando una triste realidad realidad que vivimos todos que la sufrimos yo lo sufrí joven vos también los vídeos que se convirtieron en virales en youtube como ustedes como el lado b porque realmente usted lo dice bastante bastante todavía debe estar por ahí entonces en youtube como ustedes como como hacían eso como para distensionar el ambiente porque usted lo acaba de decir 10 12 horas desde el desayuno hasta la comida como pase rollo pues eran los momentos que teníamos era como como también para ser catarse nosotros como divertirnos como mamadera gallo como mamadera de gallo el de la ballena es genial con andrés en una piscina la de la bomba y también como por romper un poquito de no somos nosotros no somos ellos quiero decir no somos andrés cristian exactamente andrés cristian chichila anderson el combo completo entonces lo hicimos con eso y lo hicimos también porque miren los cambios de locaciones a veces eran larguísimos los viajes eran largos las locaciones a veces eran en lugares donde no teníamos para salir a nadie nos tocaba esperar en grabación dos tres horas a la siguiente escena porque no teníamos a dónde ir una serie en ese sentido difícil de hacer entonces los momentos que teníamos era una mamadera de gallo pero mamadera de gallo completa eso que ha salido en esos vídeos muchos fueron los vídeos decentes si los que estuvieron pero pero igual hicimos un grupo de amigos con andrés y todos muy chévere yo con yo me hablo mucho con ellos con andrés pues somos repanas me hablo con la mayoría de ellos me hablo mucho y además una buena comunión porque yo creo que el ser 30 hombres también se ha ayudado a 30 hombres y no decir nada pero pero donde habían sido 15 hombres y 15 mujeres ha sido un pedo pero es que hay como más cama camaradería 10 meses encerrados 30 hombres y dos mujeres vicky chichila pero mejor para las parejas no tenían como celarlos no ya no se se hacían unas tertulias ricas hablábamos carreta y vicky y chichila eran las consentidas obviamente chichila eran las consentidas a veces lo que mi esposa me dice es ustedes que de qué habla de qué tanto hacían que ustedes no van y hacen no hablamos podemos estar tomando un par de cervezas y hablamos carreta y ocho horas ocho horas con dos cosas acuerdan no sé qué es acuerdan esto es que nosotros somos tan básicos que nos entretenemos con una carretita se entretiene hasta aprendiendo un bombillo un lunes que está haciendo nada caminar una vuelta la moto camin y terminamos por allá en huasca en la calera dando vueltas alrededor pues un lunes son las nueve de la noche y que tiene a mí me gusta entretenerme mucho con todo yo soy por ejemplo en algún momento me gustó jugar pócar con los amigos no no algo de casino nada de eso la casa sí apostando con el box con granos de maíz halo en internet conectados todos yo soy aficionado a los juegos de vídeo era las motos volví a las motos si me contó si me contaron por ahí que si volví a la moto por los trancones lo digo en televisión y qué bueno poder decirlo son desesperantes donde estoy desesperado de los trancones de esta ciudad tenemos que buscar una solución a esta vaina es imposible sigan votando sigan votando como 3 ayer se perdieron oiga cristian trabajar nuevamente con andrés en otro rol completamente diferente o sea si son serios ustedes para trabajar no pues no éramos miserios trabajando en escobar con andrés estuvimos tenemos una comunicación no solamente como amigos sino una comunicación como profesionales en el mismo set muy 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 fuerte hermano a mí con compañeros me ha pasado pero no tan fuerte como como con andrés con andrés llevamos a ver hicimos la semilla del silencio ahorita en peli también la película de felipe cano la suegra la bruja escobar los últimos cuatro años hemos trabajado casi todos los años juntos entonces ya 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 nos entendemos perfecto nos escuchamos bien el volteo me dice oiga hagamos esto va yo volteo y voy a por qué no esto bien entonces ya hay una comunicación no no hay egos no hay como esa pelea de quién es la escena quién es la estrella quién es aquí tiene el foco entonces con andrés hemos logrado eso y si los 12 en la intimidad cuando trabajamos los otros personajes teníamos mucha comedia pues lo único que tuvimos que hacer de la suegra fue abrirle la puerta a ese a esa comedia nada más ya estaba y además estamos mucho más relajados porque el compromiso de escobar robollo es contar una historia que vivieron los colombianos cierto hay un compromiso en cómo la contamos y hay un compromiso en cómo hacer personajes respetables para contar una historia fuerte aquí nos liberamos un poquito de eso y fue como por fin hagamos a este par de cachacos pusilares entonces nos divertimos mucho porque además también es un género que no es uno de los que se ha hecho durante mucho tiempo acá son comedias que van y vienen sí yo soy partidario que siempre la televisión deberíamos tener comedias últimamente pasa menos mucho menos no lo entiendo porque nosotros creo que todos para que comedias todos crees que tonte a la risa todo lo que pasa pero todos crecimos rebollo identificándonos con personajes de comedia y entonces no entiendo en qué momento se perdió le dieron la espalda más que todo yo siento que le dieron la espalda a esa comedia y creo que nosotros como pueblo latino y según esto somos de los países más felices del mundo no entiendo porque no queremos tener comedia en nuestro planta cuando nosotros hemos vivido y nos hemos identificado con personales de comedia toda la vida cuando nosotros tenemos uno de los programas más largos en la historia de la televisión latinoamericana que sábados felices total entendiéndonos todos los sábados entonces por qué no comedia yo no lo logro entender que fue yo y tú en una época que duró 17 años más o menos algo así cuánto duró que nos pasa que nos pasa perdón dejemos los de vainas vuelos secretos el chinche y de ahí nos podemos agarrar y ahí en el comedia de las de las últimas que más ha durado ha sido vecinos vecinos pero dos años pero vecinos fue formato novela formato pero bueno sí vale vale porque estamos hablando que necesitamos en el planta en comedia ya sea novela o sea serie pero pero yo no yo creo que debería mezclarse un poco con estas series con novelas con drama más variedad con los mismos realities no alcanza el tiempo porque son sólo tres horas en el plantain entre noticiero y la última pero yo creo que tiene que haber de todo en 30 años de todo de todo sí oiga cristian luciana y lorenzo mi vida no pesó lo máximo hermano los hijos los hijos y son mis hijos lorenzo tiene dos años y luciana cinco años porque sigue alcahueta yo yo digo yo creo que yo soy como la mitad de las cosas yo soy alcahueta pero pero también aprieta un responsable si yo creo que también aprieto yo yo soy de como como tal vez fueron conmigo como tal vez me gusta que sean las cosas es de hermano yo cumple yo mis cosas está tratada vamos a divertirnos porque no entonces yo creo que soy un poco un poco así con ellos también obviamente entendiendo cada etapa porque pues nosotros tenemos etapas como pues ya nosotros no tenemos etapas después de los 40 pero creo que nosotros ya no hemos llegado a los 40 para los años todavía faltan cuatro años yo sí ya tengo 42 años entonces mayorcito creo que nosotros ya no tenemos etapas pero los niños tienen etapas los niños tienen a los 12 así sí son compañeros carito de oliver el colegio no la distingo personalmente con este mexicano más colombiano que el que el que el que logado va a 32 años 30 y 2 años 30 y 2 años ha pi así estamos aquí en el 7 de la mañana es uno con el señores para el williams happy y estamos con cristian tapan vamos a hablar fugitivos la nueva producción en la que está trabajando fugitivos es una serie que estamos haciendo con cme se me va para el canal caracol pero se me va usted lo reconoce como la productora que gestores de la ronca de la mesa de muchas series muy 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 buenas y fugitivos es una serie que está protagonizada por el manuel esparce y taliana vargas yo soy ahí como el antagónico el malo de la película el malo de la vaina y es una serie que se va a grabar en diferentes locaciones de colombia se va a ver muchísimo se va a ver la costa se va a ver el eje cafetero se va a ver por los lados de onda y bagué ríos que no va a ser eso sí sí eso va a ser un catálogo de colombia muy bonito y es una serie de acción mucha acción mucha adrenalina hecha en una calidad premium tengo entendido que es la primera serie 4k que se va a 4k ya la última tecnología la estamos haciendo en 4k la promesa la hicimos en 2k la promesa ya la habíamos hecho también en 2k pero ahora ya tiene otra connotación que no la conozco bien después del hd viene el 4k el 2k 4k 2k y 4k así esto es 4k su papel como es ahí se llama houston 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 tenemos un problema es este houston y es un tipo que es y tenemos a sidney por ejemplo es como hijo de colombiana con hijo de colombiana con hijo de gringo no 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 es colombiano colombiano ya hay muchos no policías de muchos con apellido gringo que son hijos de colombianas o ya mucho tiempo en colombia y no lo quisimos hacer con con ningún acento en especial precisamente porque yo creo que es más chévere contar la historia que contar que hay que enredarnos con acentos con acentos y eso hasta en mi twitter sí señor ahí están las fotos nos metimos estamos a expulcando las fotitos con la tali con la familia cuáles cuáles son las redes sociales de cristian en twitter es arroba cristian tapan cristian con h c h r i y mi instagram es tapanco yo no tengo si yo no tengo facebook facebook fanpage no nada de esas cosas no sé ni cómo me manejan yo ahora apenas puedo mandar una de esas fotos uno de tus grandes amigos es marlon moreno marlon moreno nosotros somos muy grandes amigos él es el padrino de mi matrimonio por cuestiones de trabajo y cruces y viajes y todo eso no nos hemos visto hace rato y bueno pues los hijos familias todo ha estado que no nos hemos podido reunir pero marlon es mi hermano ella se le está siguiendo en la película más de mañana mañana estrenan películas bueno y ese personaje houston en en fugitivos ese bueno es el antagónico pero como cómo es no les puedo contar mucho pero pero es un personaje bastante particular y y uno no sabe qué esperar de una persona como él así deja lacra pues es una caspa así es sencillo no no podemos decir si caspa lacra o qué pero es una persona que usted no sabe con qué le va a salir qué esperar de él no se puede definir mejor dicho no usted no sabe qué esperar de él hijo de macho está bien ya cuánto tiempo llevan haciendo fugitivo estamos desde febrero desde la última semana de febrero si mal no estoy o la segunda semana de febrero la segunda semana de febrero cuántos capítulos serán y cuándo podría ser al aire más o menos 60 hay con pucha buena pregunta 40 40 40 yo soy partidario sí pero no no son poquitos para una serie creo que que nosotros las series latinoamericanas y las series colombianas hemos metido que series son 60 capítulos cuando ninguna otra parte del mundo series son 24 y o 18 16 así que a mí me parece que contar una buena historia en 40 capítulos es chévere punto principio fin te diviertes la historia chao si el principio es como hasta luego le ha gustado y la alargaban 200 capítulos 250 y eso permite pasar para ser temporadas también eso permite para ser temporadas y lo permite por ejemplo mucha gente escribe que quería ver una segunda temporada de la promesa pero también da que si no hay una segunda temporada creo que lo que tuviste el capítulo 1 capítulo 60 o el capítulo 40 es 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 un placer ya chévere como lo como la ronca por ejemplo si la ronca yo personalmente siento que no no cabría una segunda parte y creo que se rompería ya con la magia y lo bonito que logramos de la ronca de oro del capítulo 1 capítulo 60 su música nos divertimos llaman o sea nada más creo que no 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 sé es un concepto personal ya no haría más en cambio como hay otras series que si se podría hacer una segunda temporada pero también hay que apostarle bien a las segundas temporadas que estén bien hechas bien escritas con su elenco que empezó bueno mi papá bien dirigiendo el señor alredito tapar director estaba diciendo que llegaste hace 32 años aquí a colombia pero comenzaste tú eres mexicano un tiempo pero no fue nada fácil la gente pensaría que fue muy sencillo por ser hijo de un director pues realmente yo cuento los 32 años de carrera a partir de mi primer programa profesional acá pero yo estuve desde los cinco o seis años en la escuela de capacitación de televisa méxico hasta los 9 y ahí hicimos obras de teatro alcanzamos a ser unos pilotos pequeños de televisión yo estudiaba un curso más abajo de los de chiquilladas y de los de timbiriche entonces y de los de timbiriche pero yo llegué acá y mi papá vino contratado para trabajar con si mal no estoy con rt y y pues ya no vinimos todos comenzamos a trabajar y yo hice un programa con mi papá que eran como unos programas argumentales como unos pequeños decisiones con unos pequeños corintellados con él con el sena con camina camina y se acuerdan caminas y caminar con camina entonces y éramos con mi mamá era este junguito eran actores todos los años explica que era camina y nosotros hacíamos esos unitarios también hacíamos con unos programas y unos programas chéveres ahí con el sena que nos es mi papá pasó a siempre televisión a hacer décimo grado y me dijo mire vamos a hacer una serie juvenil vamos a tener dos personajes otros personajes de chiquitos que uno era paletas y otro era yo y juan jose y me dijo pero usted tiene que ir a hacer castigar ya camina yo voy a hacer casi hice el casting me quedé con el personaje y estuve cinco años y medio ahí el personaje también estaba haciendo cristian todos nos llamamos como todos los de décimo grado era el mismo nombre los mismos nombres se cambiaron los apellidos en algunos casos y en algunos casos por ejemplo david guerrero yo era cristian tapia tapia es tampoco había como mucho pero pero al mismo tiempo yo hacía y antes de entrar a décimo grado yo hice un programa que se llamaba imagínate con marangélica mayarino donde cantábamos bailábamos soñando canciones era infantil es que eso tiene ya tecimo grado marcó una gran época en su momento sigue y ese programa también fueron los primeros programas infantiles que despegó nos presentamos en todos los teatros con soñando canciones de todos los teatros grandes del país éramos 120 niños bailando haciendo una apuesta tomate don tomate sí pero lo bailan las niñas nosotros bailamos de don conferencio tintero y pues de la canción de décimo grado que se la sabe todo el mundo que era de ana y jaime ahí estaba tanta tan eso es una fiesta ochentera no la pones y hay gente que yo llevo muchos años en televisión el berraco de parra me dice que cada vez que muere un compañero se murió y me da mucha tristeza y a todos los conocía y a todos me dicen no hermano usted no le pueden decir que para que un compañero está enfermo usted vuelve nada claro yo traje con todos ya 30 y pico de años es bastante aunque no lo crean y entonces con tu papá te tocó hacer casi y todavía sigues haciendo casting después de tener tanto recorrido en la televisión todos tenemos que hacer casi en este país en algunas películas no no muchas veces en otros países es claro o lo que haces es hablas con dos entrevistas con dos actores en otros países entonces me entrevistó en tanta y como en una entrevista en una charla dices este no pero él pero acá se hace casi cosas que no está mal no creo que a vicky hernández no la tienen que poner a hacer casting total no sabes que yo creo que el casting si tú estás buscando un personaje con ciertas características y tal vez tengas la duda de qué actor lo pueda representar entonces citas a un casting actores que estén dentro de la línea lo que quieras lo que si no creo es en esos castings que uno tiene que pelear con 20 compañeros más por un personaje porque entonces ahí dices tú no hay 20 como uno que quieren sí que es lo que quieren pero pero si hay tres o cuatro que dicen más en casi con fulano dale ya sé lo que quieren más o menos más específicos si en ese casi si creo un poco creo que hay un momento en la vida del actor que ya no tiene que hacer casting porque ya es reconocido ya se sabe qué es ya ha hecho todo jorge cao por ejemplo si citara casi la jorge cao y lo hace no y pasa pero bueno hay que hacer casting y creo que el casting es la fuente de trabajo de nosotros en este momento hay que reconocerlo valorarlo apreciarlo y hacerlo y hacerlo bien y trabajarlo ya uno no puede asumir el casting como que no ver a casa usted que lleva toda esa experiencia y todo cómo se presenta un casting no hermanos hay muchas formas de enfrentar el casta cuál es la manera para presentar un casting bien no hermano yo creo que eso es que hay que uno tiene que saber para dónde va con quién va y para quién es el casting para saber qué hacer porque la televisión dependiendo de quién te llame para el casting es diferente ahora con esto que hay novelas y comedias hay series series donde te exigen una vaina orgánica y de verdad más bajita más con pausas y todo eso es muy específico y de repente te llaman para un melodrama de una novela donde tienes que estar mucho más arriba donde si haces una pausa dice no no rapidito es un bache entonces es dependiendo de todo eso yo lo único en el consejo que más le puedo dar a los compañeros oa nuevos actores es que realmente uno tiene que preparar un casting en un 70% llévalo al 100% cuando te cambien la ficha quedas jodido para tener un 30 para jugar hay algo muy especial y es que eres una persona súper comprometida con los personajes así hagas un papel secundario se termina convirtiendo como uno de los principales por todo el cariño que que la gente se gana no es verdad uno termina pensando que eres parte de las muchas gracias yo 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 creo que eso lo tenemos que hacer todos pero eso forma parte de compartir con los otros compañeros mira estas robadas de show entre comillas es gracias al elenco y a los compañeros porque porque trabajamos como sin ego como como sea miren escobar nosotros llegaba muy solidaria los personajes que estaban tres capítulos y llegaban al set y estaba parra yo anderson está un combo que puede ser intimidante y nosotros al contrario nosotros lo que hacíamos era hermano venga esta escena es suya el balón es suyo el foco es suyo chau nosotros trabajábamos para rodear a ese personaje creo que esa es la forma más fácil de hacer crecer los personajes que el mismo elenco y los mismos compañeros que colaboren para eso porque uno solo uno solo es robarse realmente el show a las malas y aquí nos tenemos que robar el show todos y entonces comienzan a a ver personajes que tienen destellos chéveres y comienzan a lucirse como lo que tú dices y comienzan a verse ya guau pero eso no pasa con un elenco egoísta no pasa al contrario se apacan todo una buena fuerza de trabajo y eso lo agradecen los directores también y todo el equipo de trabajo pues claro porque pues al final es un equipo el que sale y realmente yo le tengo que agradecer mis últimos personajes también es a todo el combo que trabaja conmigo a todos a todos los los compañeros yo le tengo que agradecer a todos los directores y bueno en fin eso eso solo no se puede eso es un equipo equipo ya ven ya van a ver a quién estaba saludando porque se va a perder problemas la esposa de isabel cristina la tuvimos aquí hace unos días estuvo aquí y ustedes es el esposo de cristina la suegra hicimos muy buena amistad con lucas y buena amistad con isa tenemos al esposo isabel cristina aquí en el set pero no pero esperen si yo esperen si yo me salgo por un lado pero pero esa fue es una gran compañera es una gran 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 compañera pudimos hablar mucho pudimos cuadrar mucho las escenas los besos todos fueron actuados tranquilo tranquilo hermano pero no este pero hicimos un buen trabajo con isa nos entendemos muy bien además es que era todos los días todos los días todos los días todos los días y eso es complicado eso sí eso es eso es bien interesante todas como 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 ver a cristian tapan de pronto eso eso que lo apasiona que lo lleva y que le saca la piedra a la vez uy hermano que me digan mentiras y y como como esas vainas como con 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 ego como con sobradez donde no hay como 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 una vaina sencilla que tiene el ser humano de ser apacible y ser generoso eso me saca la verga y se le sale el mexicano cuando está ferracado pues sí últimamente menos pero antes y antes yo iba en el carro y en el carro y me cerraron chinga tu madre en la moto ahora lo que no se levantó el casco y sabe a quién si se le sale a mi papá a mi papá así el papá así sigue siendo chingato madre hay que ir tranquilo su hermano billy el músico pues esta un man tranquilo 10 les recomiendo su disco pueda ser el claro que sí me recomiendo el disco de mi hermano se llama carne está en itunes si él como artista se llama tapan con mi apellido como los hornos con dos de petas que son de eso son nacieron en los eeuu de donde venían nosotros llegamos a méxico y después para acá pero si tapan como los hornos y las estufas tapan con doble p y ese rock and roll chévere un rock and rollito para que estén pendientes el bien es una nota él es diferente a mí mientras yo soy el otro esquema no tenemos que ir rápido a tal parte no va rápido otra revolución él está yo estoy a 33 yo estoy a 45 30 y bueno es un comentario viejo no porque es el disco social creo que la mayoría de la mayoría de pelados no entendieron la alusión a la 33 yo 45 revoluciones eso era cuando existían los acetatos y estoy bien dicen que van a volver y en casa también el casete sí es un enredo porque se le toca a uno devolverlo así que el casete le acaba a uno las pilas del guelman pero como no claro que si no terminaba con el espero en el estereo en el casete oye vamos a hacer una sección de los ochentas entonces vamos a la sección de los ochentas con cristian pero yo por aquí miren son y sacó un nuevo casete si ahorita les vamos también el casete y almacena no sé cuántas gigas de música pero es forma de casete oiga cristian muchas gracias con nosotros por compartir un poquito de su experiencia actoral de sus personajes uy se me es barato el espero y hombre de verdad cristian aquí en su casa lo esperamos saludo saludos a luciana lorenzo y a julie y a don alfredito el detalle el detallito su merced de yambal vale para que los viajes y huela bien gracias está recomendado por jorjito sí 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 es a la que llevamos siempre la tenemos aquí en el locker de nuestro de gente donde se echan cada corte si en cada corte para ver siempre bien muchas gracias 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 gracias